Nuevo dolor de cabeza para autoridades y vecinos de los famosos socavones. Las lluvias de este viernes provocaron un nuevo deslizamiento de tierra en el sector de Reñaca Norte, donde se ubican los edificios Miramar y Kandinsky. En esta oportunidad fue en uno de los puntos del segundo socavón registrado en septiembre. Se trata de un desprendimiento que se llevó tierra, rocas, un poste de alumbrado público y afectó al Badén, el camino que habían construido para llegar al aislado edificio Kandinsky. Como vecino ya de verdad no sabemos qué esperar. Tercera vez que nos pasa algo en menos de dos meses. Eso sumado que las autoridades no han cumplido con lo que se comprometieron en cuanto a las medidas de mitigación y de seguridad. Al parecer nuevamente estas lluvias inusuales en la zona fueron las que volvieron a provocar este derrumbe, ya que entre las 10 y las 11 am se registró un pic de lluvia caída en este sector alto de Viña del Mar. A las 13 horas de este viernes las estaciones de monitoreo cercanas registraron una acumulación de 26 milímetros. Cada vez que es que llueva y no solucione el problema el colector va a ir aumentando el socavón al lado de los edificios poniendo básicamente en peligro la estabilidad de estas estructuras. Según informaron las autoridades, la nueva emergencia no reviste un carácter de gravedad o urgencia similar a lo vivido con los dos socavones ocurridos en agosto y septiembre pasado. Hasta el momento lo que ha habido es desprendimiento del sector donde está el camino, el badén que nosotros hemos armado en varias oportunidades para poder pasar desde el socavón 2 hacia el socavón 1. Es un lugar de trabajo, de emergencia. Obras rápidas antes que llegue el invierno y vengan nuevas lluvias es lo que señalan expertos se debe hacer por parte del MOP. Coletazos de una emergencia que no deja de alarmar en la zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!